El El future de la Comunidad a acompañar a los abuelitos y hacerles un ratito también volver a recordar sus tiempos jóvenes y por la que mañana me van a llevar alguno más y se los agradezco que tengan siempre en cuenta a los abuelitos que son personas mayores pero que también ellos han pasado por una joven y todas las cosas siempre les recuerda a sus años de jóvenes y que no se olviden de venir siempre que ellos siempre las esperan para estar unos minutitos con ellos y siempre les viene bien que muchísimas gracias por su ayuda y por su colaboración y por su... por haber venido un rato con nosotros ¿vale? Muchísimas gracias Buenos días los agradecidos somos nosotros por habernos abierto las puertas realmente nos llena de regocijo poder venir aquí a compartir con cada uno de ellos verles la cara de alegría como así también a nosotros nos pasa lo mismo y nada, ojalá que sea el inicio de algo que sea una visita permanente no sé si cada mes o cada semana pero queremos permitirnos el hecho de venir aquí porque aparte de como mencionó usted hacerles sentir a ellos su época de joven a nosotros nos hace sentir un corazón lleno de alegría de júbilo por ver sorreír a tanta gente que por ahí no está en el recuerdo de varias personas dentro de la ciudad pero quiero que tengan en cuenta que nosotros estaremos aquí cada vez que se pueda y nada agradecer nuevamente que nos haya abierto las puertas y estamos entre la disposición muchísimas gracias siempre está abierto para cuando ustedes quieran aplausos